¡Muy buenas a todos! ¡Estamos en PINE! ¡Aquí estamos con Hugh! Bueno, ¿os habéis fijado qué vistas? ¡Qué increíble! Bueno, el caso es que me he subido montaña para arriba Investigando, explorando, recogiendo recursos Avanzando en nuestra historia Cuando he visto que estábamos en... Si no es la montaña más alta Le va a faltar muy poco Y el caso es que, bueno, pues Tenemos que volver Tenemos que volver aquí Donde estaba nuestro amigo Cornudo Para poder hablar con él Y que nos mande misiones y esas cosas Para que nos deje entrar en su cueva ¿No? En su cabina y demás Pero antes tengo crafteillos para hacer Porque mira como tengo el inventario de petado Tengo un par de trampas, lo cual tenemos que conseguir una de las insignias A ver si somos capaces de coger a un tío de estos Con capa o un soldado Y asustarle que tiene su insignia Si no, tendremos que quitársela a la fuerza Bueno, por otro lado Tengo aquí ya para hacer Los pantalones, ¿vale? Así que esta la hacemos de tirón Eso, ya tenemos los pantalones Otra cosa más He podido comprar dos cosas, ¿vale? Guantes de cormenta de idea Y espinilleras de... Cornamenta de idea, ¿vale? Unas espinilleras y unos guantes de los... De los alces estos, ¿vale? Lo he hecho en esta aldea de aquí, ¿vale? Me vine por aquí, estuve explorando para encontrar orbes Y coger materiales Y bueno, en esta aldea de aquí, pues bueno Ahí fuimos encontrando cosillas y demás, ¿vale? Así que nada Vamos a volver para abajo Porque... bueno, el de crafteo en sí Esto no puedo hacerlo porque necesito Bueno, una de cuadrigas sí que puedo hacer aquí Ya la tengo hecha, eso es Y aquí lo que nos faltaría sería 3 de madera y solfodilo, ¿vale? La madera está muy cotizada Madera y solfodilo, para ambas cosas Con lo cual necesito hacer otra de estas Eso es Y... ya está Y no hay mucho más Puedo hacer otro brebaje Pero no quiero de momento Por el que dirán Nos vamos a poner los pantalones Eso es Y estos puedo tirar o cancelar Ya está, ¿no? No se puede tirar ni cancelar ni nada, ¿no? Vale, bueno, pues ahí vamos Así que tal cual vamos equipados Pues vamos a darle durillo ¿Esto está equipado? Sí, vale, pues venga Vámonos Vamos para abajo Yuhuuu Yuhuuu Vale, me estoy acercando a la aldea de los crockers Que están un poquito tensos conmigo Pero necesito encontrar a alguien con capa Y plantarle... Vale, ese es un tío con capa y demás Yo creo que va a valer Vale, vamos a ver como se pone aquí la trampa Trampa brillante Se asustan y dejan sus pertenencias Vale Vamos a... Vamos a ver Trampa brillante Ok Vale, y tengo que hacer que venga por ella, ¿no? Venga ¡Eh! ¡Eh! ¡Tío feo! ¡Eh! ¿Qué pasa, crack? ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Qué feo eres! ¡Qué feo eres! ¡Ven aquí! ¡Uh! Veremos a ver, veremos a ver ¡Vamos! ¡Gallinita culeca! ¡Gallinita culeca! ¡Ahí lo tenemos! ¿Ha dejado sus pertenencias? ¡Ojo! Bolsa llena ¿En serio bolsa llena? Eh... Algo me sobra Algo me sobra Y no sé qué es ¿Puedo hacer otra de estas? Necesito madera Y puedo hacer un... Un capa de trampa explosivo Me explosivo, ¿no? Vale Pues vamos a hacer una de estas Vale Así tengo dos Y ya tengo para esto Bolsa llena ¿En serio, tío? A ver qué puedo tirar Que no nos... Eh... Dos de madera Mira, vamos a hacer una cosa Vale, ya lo tengo todo ¡Ya lo tengo todo! ¡Vámonos! Oye, pues la trampa funciona, ¿vale? Y se asustan y se van ¡Perfecto! Bueno, 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 bueno Vale, ya tenemos un método Para conseguir cosas de... De ellos ¡Ojito! Espera, crack Que ahora que somos aliados Te puedo ayudar Mira Esto... De gratis, ¿vale? Venga, dale por detrás ¡Ojo la que te ha dado, eh! Vale, ya está Cuidado que viene el recolector, crack ¿Me echas una mano? ¡Oye, croco! Ven aquí ¡Sígueme, sígueme, pollito! ¡Sígueme! ¡Ja, ja, ja! Verad Croco, crack Ya sé que estás en modo recolección Pero... Se ha pirado, ¿no? Ya en su territorio se piran Bueno, pues a lo que vamos Venga, vamos a lo nuestro Vamos a ver a West A West queda... Ahí Vale Pues ven ¡A por West! Ojo, ¿qué es esto? Vale, necesito una llave Hay cofres también escondidos por el mundo Pues espera, que hacemos una llave Que todo sea eso Hacemos una llave Lo que pasa es que no tengo... Espacio... Oh, espinilleras de explorador ¡Ojo! ¿Y cómo son las espinilleras de explorador? Las espinilleras de explorador Pero esto es con el mismo traje que tengo yo, ¿no? Con el que empezamos, ¿no? Ah, no es de recolector Y estos son... Pantalones y más Y entonces... Estos son... Vale, estos son normales Y este es como verde Tiene como más protección, ¿ok? Protección gruesa para las espinillas Para los viajes y... Y los combates sean menos agotadores Que son de nivel 2 Lo que pasa es que estos espinillos son de nivel 3 Esto hubiera estado bien encontrarla en su momento Pero... Vamos a... Encontrar un solfodilo de estos Y nos vamos a hacer las... Las tronchas, las buenas Y necesito más madera Y más solfodilo Ok Seguimos Bueno, pues ya estamos llegando donde Wes Ya tenemos todo lo que nos requería Recoge las insignias Trabajadores laborales Ya, tal, 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 tal Así que vamos a dárselas, Wes Ahora sí te veo el careto, tío Vale, al igual que antes no Ahora sí No puedo hablar desde aquí, tío Tiene que ser desde aquí Vuelves de una pieza, la verdad Estoy gratamente sorprendido Vamos a pasar a la acción Entrega este plan de eficiencia en una aldea Y mira la magia Ojo Iré investigar los resultados cuando los... Conteste Vale Ok Los influenciadores pueden cambiar en gran medida las carencias de los pueblos y sus habitantes durante cierto periodo de tiempo Vale, un tiempo limitado Pueden tanto ayudar a los pueblos como sabotearlos en su lucha por la supervivencia Vale, estos objetos se activan tan pronto como entran en el inventario del pueblo Vale, 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 vale Pero a nosotros se supone que lo que nos ha dado A ver, de boca en boca Intercambio un plan de eficiencia con la aldea amiga para influenciar sus iniciativas de expansión Escoge un pueblo de la cámara Podría convencer a su jefe para que te ayude Vale, o sea que tenemos que ayudar a los Taurus, básicamente a nuestros Ten cuenta... Cámaras, vale Bueno, pues... Dicho y hecho Nos volvemos donde está el Tauro este ¿Y cómo es esto que tengo aquí? Fabricación Insignia, recolector Tal, tal... Vale, imagino que tengo hueco en el espacio O sea, en el inventario No... Vale, pues cuando lleguemos allí la creo y se la doy Así que nada Volvemos Estamos aquí Pues tenemos que ir hacia la derecha Vale, perfecto Pues... Vámonos Tranquilo, crack Vamos a ver si llegamos Bueno, pues ya estamos aquí ¡A lo loco, a lo loco! Vamos, que ahora entramos Vale, tenemos que craftear eso, ¿vale? Que no se nos olvide Antes de nada Quiero mirar aquí A ver... A ver, crack Tú... Aquí... Me ofreces ya poco, ¿no? Ya me distes eso Con lo cual... Poca cosa más Esta latera ya la tenemos Y esto es lo que me vendes Pero que... Que tenemos de sobra Con lo cual aquí Ya compré los dos estos No me interesan Las dos ideas, ¿no? Como las llaman aquí No me interesa Vamos a subir por arriba ¿Cómo seguís? Entre... Si es que son neutrales y... Y... Y aliados Neutrales y aliados, que grandes son Vale, vamos a ver Entonces La idea ahora Es hacer hueco en el inventario Bueno, puedo fabricarme algo más Que he ido cogiendo cosillas Mira, me puedo fabricar Las espinilleras de... Cornamenta Vale, que son de nivel 3 Con lo cual... Que me quepar Vale, si... Vale, esto por un lado Vale, esto por un lado Espera, vamos a equipo Y... Las equipamos Perfecto Ya tenemos... Más vida, me imagino Y más protección Eso por ahí Vale, entonces ¿Tengo un hueco en el inventario? Tengo un hueco en el inventario Esto es lo que nos permite fabricar... Esto por aquí Vale, visto lo visto Le vamos a meter esto aquí Y que sea lo que Dios quiera Vale, ya está hecho ¡Uh! Vale, vale, es así, es así Nuevo concepto en la isla Has introducido un plan de eficiencia en... Albamare Que es el... El mundo donde estamos Este conocimiento Y su variación Comenzarán a circular por la isla Gracias a los grupos de comerciantes Los aldeanos bajo este efecto Producirán armaduras más resistente E intentarán expandir los territorios de los pueblos De forma más rápida y barata Vamos, que os he hecho topros, ¿no? Básicamente os he hecho topros Con lo cual... ¿Qué pasa, crack? ¡Hola, Majo! Me van a agradecer como el sábado Ahora sí me dejas hablar contigo, ¿verdad? A pesar de los pocos motivos que tengo para confiar en un humano Hemos recibido el plan de eficiencia Mira, mira, mira como le brilla todo ahora, eh ¡Santo cielo! ¡Es maravilloso! ¡Uf! Hemos observado mejoras de la armadura y de la técnica de construcción inmediatamente Te mandaré... Te mantendré informado de nuestro progreso ¡Ven a verme cuando creas que necesitamos una mejora! Eh... Ayuda al pueblo a crecer A ver... A ver, ayuda al pueblo a crecer Comida, materiales, población Vale, pero ¿me dejas entrar ya o no me dejas entrar ya? Todavía no, ¿no? Vale, ¿el mapa en sí cambia en algo o no? Vale, o sea que necesitáis... ¡Quieto, quieto, crack! No te pongas a esquivar ahí como un loco Necesitáis comida Voy a mirar a ver... ¡Cómo brillan todos ahora, eh! ¡Increíble! Voy a mirar a ver si el de la tienda tiene algo más Y si no, pues me voy a preocupar de conseguirles comida y esas cosas A ver, a ver... Vale, no, simplemente me vendes más cosas pero no tienes nada más Vale, pues vamos a proporcionarles comida A ver, comida y materiales, a ver qué es lo que necesitan ahora ¡Quita, bicho! No, tú van a caudar Venga, pues acaso son materiales estos Vale, ¿y quiero coger la planta esta otra vez? Sí, vale, esta es la que me permite hacerme una armadura Bolsa llena Bolsa llena, espera que vamos a vaciar ¿Qué te crees? ¿No te he visto? Ahí estamos Uy, se me acapó por un pelo A ver... Entonces, necesitas... Claro, ¿y cómo te doy comida? Y materiales Materiales es madera Bueno, vamos a ver, porque como todos con las cajas Le vamos a poner dos de estas Le vamos a poner un poco de carne de esto A ver qué es para Vale Y ahora... Bueno, eso lo tengo mejor todavía Voy a... voy a entrar Vale, comida tienen Ya está a tope Y me acabo de fijar, ¿vale? Comida tienen, está a tope Con lo cual ahora falta materiales Y materiales es, por ejemplo, madera, ¿no? Vale Materiales es, madera Te puedo dar... Un montón de estos Vale, ya está Ahora sí, ya he hecho hueco Pues mira, he hecho bien en cazar eso Nos ha venido... Perfectamente Hay a veces que pienso un poco en las palabras Porque... Hay que ser feliz para mí De vez en cuando Aquí hay algo Ah, sí, mira Para recuperar Vale, ya está Vamos recuperando lo que vamos gastando Bueno, pues, les hemos... Vamos a ver Le damos el plan de ampliación Le damos todos los materiales que necesitan Pero bueno, muchachos O sea, no seré yo vuestro salvador Vale, me he fijado y siguen en neutrales Y en aliados con algunas diversas zonas Así que vamos a ver cómo funciona esto ahora Ok Vale, ya te he dado todo lo que necesitas ¿Y ahora qué? Lo hemos logrado Ya deberíamos poder mejorar la aldea Como tú dices Queremos esperar a que varíe el... A que... eh... A que vieran los resultados No esperaba mucho de ti Pero nos has ayudado a estar en la cima del mundo Vamos a bajar los muros que rodea la cámara Pero no digas nada al respecto Y ten cuidado, no toques nada Pero tendrás que ocuparte de los escombros Tendré cuidado, gracias Ok Bueno, pues... ¡Vamos ya, niño! A ver, ahora en vez de... Un fuego ya tienen dos Que ya recordamos que contra más fuegos tengan Más poderosos son Estoy exhausto Pues comemos algo, ¿no? Será por comida Esto normalmente viene muy bien Perfecto Vale, pues se han hecho todo mega poderosos Así que ahora nos vamos a meter para abajo ¡Uah! ¡Joder, mira el musicote! ¡Ojo! ¡Mira quién está aquí! Vale, están en aliados prácticamente con tres Y en neutral con uno O sea, estos van a tope con todos ¡Ah, maravilloso! ¡Ha funcionado! Ahora vas... Vas a... Ah, voy a explorar la cámara A ver en qué estado se encuentra Toma, esto debería poder retirar los escombros Seguro que volveremos a vernos Pues seguro, Wes Seguro ¡Nuevo estado en la isla! Las últimas acciones han creado una reacción en cadena al Bermain Ahora otros pueblos también intentarán expandirse y mejorar Los pueblos mejorados tienen más población Y enviarán guardias junto a los comerciantes y los colectores Construirán mejores armaduras Y sus comerciantes tienen más... Vamos, que van a ser más poderosos Y... Parril inclusivo, idea, vale Ya sabemos cómo hacerlo parriere Con dos de polvo, no me parece, ¿no? Ah, no, madera, roca aburrida y hierro Uh, vale ¡Bueno! Llega la hora Llega el momento De ver qué hay dentro del convento Vale, se han quitado muros Esto no se rompe Y esto, efectivamente, hay que quitarlo de algún modo Vale Cuestión Eh... Oh, y sigo teniendo esto, el plan de eficiencia Ah, qué bueno Vale, vamos a ver Esto me falta madera Vale Y esto... Puedo hacerlo Pero... Ah, mira, mira Me gasta toda la roca aburrida Con lo cual me va a dar un hueco Entonces, vale, fábricalo Vale Vale Me vamos aquí Y efectivamente Un hueco Uh, me ha fabricado tres Vale Pues lo ponemos ahí Y... A ver, no quiero gastar Que luego las flechas cuesta sacarlas, ¿sabéis? Vale Debo... Desde luego, sutil no es Pero parece que funciona Vamos a ver qué hay dentro Let's go La primera cámara ¡Vamos! Pues me salía un puntito ahí a la izquierda de las cajas Seguro que podré coger algo ¡Vamos! 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 Pues hemos entrado dentro de la montaña ¡Vamos! 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 ¿Qué habrá adentro? ¿Habrá más de... De una civilización antigua de humanos? Porque todo esto así... Con magia y demás No creo... No es de ninguna de las tribus ¡Uf! Brillantes Vale Tenemos tres estacas A ver, de momento vamos a pillar una Esto está medio funcionando Le enchufamos una Tiene que haber más No abre... ¿Hay más huecos para poner? No... Bueno, pues sí Si esta no es Lávala aquí Ponemos con la segunda ¿Alguna será? Perfecto ¿Si? ¿No? ¿Si? ¿Vale? Pues parece que la electricidad ha llegado ¡Vámonos! La electricidad empieza a recorrer todo Nos desbloquea la puerta ¡Vamos! Ahora que pasemos Se baja la puerta Y nos deja ahí atascados para... Para siempre Y se acabó el juego ¡Uuuu! ¡Ojito que las plataformas se mueven! ¡Vale! 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 Por aquí de momento no puedo pasar Así que hay que ir por abajo ¡Menudo pulle! ¡Ojo! ¡Que hay enemigos y todo! ¡Menudo pulle! Vamos a tener que descifrar aquí ¡Vale! 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 ¡Ya me ha visto! ¡Tampoco! ¡Vale! ¡Calma! ¡Calma! ¡Venga! ¡Vamos a hacer esto por las buenas! ¡Vale! Tranquilo Tranquilo ¡Crack! ¡Ojo! ¡Que falla! ¡Dame ese esquivar eh! ¡Hala! ¡Para esto! ¡Venga! ¡Ande! ¡Muérete ahí! ¡Venga! ¡Uno fuera! ¡Ojo! ¡Cuidado aquí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hemos bajado! Y ahora con esto vamos a poder mover las plataformas ¡Vale! ¡Empecemos a maniobrar! ¡A ver! Si yo enchufo esta ¿Qué ocurre? ¿Se pone eso? ¿Ok? ¡Vale! ¡Vamos a activar todas! Ah... Ah... Hmm... Se sube como demasiado ¿No? a ver... A ver, a ver, a ver, a ver Párate ahí, párate ahí Vale Vale, ok, o sea que hay que hacerlo súper rápido ¿Vale? Se va a parar un instante Vale, así sube Vale, vamos a quitar la palanca Y tenemos que ir corriendo Voy a ver primero Vale, porque yo creo que puedo subirme aquí directamente, ¿no? Sí, y ahorro tiempo Venga, me la juego, va Esta no funciona muy bien, ¿sabes? Venga ¡Vamos! Venga, rápido, 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 rápido ¡No! Hay que volver a intentar Venga, sube para arriba Venga, para arriba, ¡plum! Venga, ahí estamos Venga, que me lo llevo Vale, con más calma, ¿eh? Más calma y tranquilidad Nos da tiempo de sobra No hay que adelantarse, va Vale, esta es la buena Esa es la buena Justo a tiempo ¡Madre mía! ¡Qué timing, loco! ¡Qué timing! Sigamos, sigamos, sigamos ¿Quieres soltar esto, por Dios? ¿Quieres soltar esto en el suelo? Mira, suéltalo aquí Perfecto ¡No! ¿Por qué no lo suelto? No me deja soltar Nos ha bugueado Suéltalo, por Dios Bueno, 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 bueno El bugueito, el bugueito Ah, vale, por fin Espera, crack Sí, sí, sí Ponte, ponte todo lo tenso que quieras Mientras que llevo la puerta Verás ahora Venga, ya está Se acabó el cachonde Si le das crack Es mucho mejor Estamos exhaustos, sí Pero cárgatelo Venga, el último golpe Ojo Un muslito, un muslito Pues ya está Pues mira, cogemos los muslitos Verás como ahora tienes energía a tope ¿Ves? Ya está Energía a tope Vámonos Bueno, vamos a la mitad de energía Pero la vida está a tope Vale, vamos a ver Bajamos aquí ¿Qué habrá al final del túnel, loco? Vale, hemos llegado arriba Ajá Bien, aquí vamos Que mal controla aquí, macho Bolsa llena Muy bien Eso baja y sube, baja y sube Vale, yo entiendo que esto hay que pegarle aquí Vale, hay que pegarle ahí Según en qué símbolo Entiendo, ¿no? A ver, quiero probar a ver qué es esto A ver si nos dice el símbolo que es Vale, hay una palanca Ah, y la palanca nos dice los símbolos Vale Punto X Uf, estoy aprendiendo eso de memoria Punto X Por ciento Verás Ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos, eh Ese será el último Punto A ver cuál era el otro Este, X Y el tanto por ciento Vámonos Hasta todo que te chispas, eh Ojo Vale, a ver Contiento, contiento y paciente Eso no Eso no se rompe nada, ¿no? Vale Quiero comerme Esto me dará más energía No, no me da mucho más, la verdad Mucho hay que tomarse varias Si o se ve, tomo otro bolito De eso sí, ya está Pero bueno, venga Vale, a ver ¿Qué encontramos por aquí? Registro Día Hemos perdido la cuenta Los topos nos están tratando muy bien ¿Topos? O sea, tienen un taller los topos por ahí escondidos Vale, o sea, hay unos que se llaman los topos ¿Vale? Que le están ayudando a construir estas movidas Y les han dicho que tiene un taller por ahí fuera Y que se sienten como en casa Perfecto Oh, shit Una especie de mural esculpido en la pared O sea, que los humanos ayudaron a los topos Construyeron una especie de red eléctrica Pa' la saca La pregunta es Todas las tribus Tiene que ser una tribu nueva, eh Que no hemos visto Has encontrado la linterna conductora Usa R junto con la linterna Para activar algo Y ponerlo en movimiento También puedes usarla en combate Para desestabilizar a tus oponentes Pero esto está Esto está en modo arma, ¿no? Entiendo La tengo ya Ah, para activarla La herma Ojo Y con el AL podemos activar más cosas en cindas Según vayamos teniendo Vale, y no parece que requiera nada Vale Ok Bueno, entonces En resumidas cuentas Había como tres topos, ¿no? Líderes, por así decirlo Nosotros le ayudamos a conseguir A producir este tipo de energía A canalizarla Se lo dimos al topo Les ayudamos a construir cosas eléctricas Y, bueno Como que nos dejaron atrás O algo así, ha dicho, ¿no? Y luego está el tema De que esos son los estandartes De todas las tribus ¿Vale? Que estaban ahí como a topo y demás Y luego hay una marca como de un Yo creo que debe ser otra Tribu en plan que No sé Que la vio parada O algo de eso Bueno, bueno Curioso cuanto menos, ¿eh? Curioso cuanto menos Claro, entonces yo ahora Le voy a hacer así Valiendo Oh, pues hay muchas cosas Que hacer con esto, ¿eh? Vale Ahora despacio Tengo un cálculo, ¿eh? Ok Nani, no, nani No Nani, no, nana Bienvenido a la electricidad Ojito que chasipas Vale Pues todo esto lo construyeron los topos ¿A quién les habrá pasado a los topos? Vale Tengo que saltar allí Bien Uy Uy, por los pelos Vale Ojo, chaval Pero que enorme es esto Vale Yo te pego a ti Para ir a dónde A saltar a la otra plataforma Bueno, no me ha quedado muy claro Pero vale Es porque estas plataformas ahí Tan raras Bueno Efectivamente Ojo Esto es como un moro amarillo Tu, 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 tu Hay que llegar allí Y enchufarle a la puerta, ¿vale? No sé muy bien cómo lo voy a hacer Pero vale Ok Vale, para empezar aquí hay una palanca Y aquí se le puede pegar a esto ¿Esto qué hace? Y llega la electricidad hasta allí Tres símbolos T X Y otra movida Vale Esto era Ya se me ha olvidado No, que me equivocas Caraca Ahora Vale No está en el orden No está en el orden Ok O sea, este Este tiene que ser La Z O sea, la Z No, esta la C Eso es Entonces ahora aquí me falta la X Que se va a poner ya mismo Ok Pero aún así Le falta algo a esto Vale, 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 vale Vale, vale Vamos a ver Súbeme arriba Perfecto Bajamos aquí Y bajamos aquí Vale Ahora tengo que hacer dos cosas Por un lado Tengo que Enchufar ahí Y por otro lado Tengo que Subir esto ahí Se juntan ¿En serio? Ahora Por un pelo, eh Casi se me va Vale Da electricidad a eso Y empieza a dar vueltas Pero solo se mueve una plataforma La cuestión es ¿Cómo me meneo a las otras? Vale Este no tiene electricidad Vamos a ver Vale, ahora sí Ahora tiene los tres Electricidad Ahora se moverán Todas las plataformas Eso es Eso es Vale, vale Los pequeños detalles Está la cosa Vale A ver Te voy a llevar Hasta el final Vale Y la dejamos aquí Vamos a ir a por la otra Vale Y una vez que hemos posicionado Las dos en línea Si yo le enchuflo a esto Eso es Hacemos la cadena de Eléctrica Vámonos Menudo stopo En la que se liaban aquí, eh No pueden hacer un puentecito Como todo el mundo Nada Venga Para abajo Vale Ahora sí Ahora sí Vámonos Yepa Yepa Venga Una, 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 una Una, dos Y Lo tenemos Lo tenemos Y ahora ya hasta el final Uy va Que no he saltado Ahí la virgen Venga Ahora sí Al igual que antes No Ahora sí Uy Pues por un pelo Vamos Lo tenemos Lo tenemos Ahí con el cinturón láser Bam Ya por fin podemos salir de la cueva Sí, Dios mío En falacérrate Esto será para abrirla otro día Vamos Vale Esto es lo que no pudimos descender antes Con lo cual ahora sí que podemos Vamos a seguir por aquí Porque por ahí Llegas hasta abajo Sigue por ahí Y hasta ahí abajo Vale, pues ya está Camino más corto Muy bien Ahí los cacharrillos Vale, ya está Ya está Esta salida Está en la salida Vámonos Hasta el infinito Y más allá Estamos exhaustos Pues ahora Cómete un Un burlito de estos Tenemos energía A tope Bueno Pues es interesante Lo que hemos descubierto En esta cámara Uy Porque madre mía O sea que hay una tribu nueva Nos están contando Que ayudamos A unos topos Y es con los que Por cierto Aquí podía coger algo ¿Verdad? Ah, aquí tenía Ah, qué bueno Interactuar Esto no estaba aquí antes A todos los líderes De albamares Parece que los rumores De que un humano Ha vuelto a la isla Son reales Y está husmeando Las cámaras Tenemos que adoptar Medidas extraordinarias Para asegurarnos De que permanezcan Intactas Y que no se repita La historia ¿Cómo? Hemos organizado Una reunión Con tambas Para obtener Un mecanismo De bloqueo En condiciones ¿What? Has encontrado Un kit de viaje Que te permite Viajar rápidamente A ubicaciones Importantes Como la casa De los tambas Y a pueblos De especies Neutrales O aliadas Para ello Abre el mapa Y selecciona El pueblo El que quieras Vale Vamos Vamos a ver Nuevo estado De la isla Las especies De la isla Han reaccionado A tu salida De la cámara Con una Extracción Esto afecta La dificultad De mantener Relaciones amistosas Y neutrales Con especies De albaname Albaname O el bimbi Al beru bimbi Que se han puesto Más chungos Conmigo A ver Vamos a ver Vamos a ir Para arriba Lo primero Vale O sea que Ahora me va a ser Más difícil El hecho De De aliarme Con los demás Vale Y aquí Ojo Aquí que tienes A ver Maza de Cornamenta Y Máscara de Cornamenta Ya está Posicionado Cambio a nuestro favor Perfecto Vale Lo tenemos Vale A ver Que es esto Pengala Derredada De carabino Un antiguo Un artilugio Que manda un grupo Derredada Cariblin Debe colocarse Al lado de un pueblo Que no pertenezca A los cariblins Ojo O sea Esto es básicamente Necesito ayuda Chavales Y la pengalita La ponemos Vale De momento La dejamos ahí Y estos son Los kits de viaje Esto si que me interesa Esto si que me interesa Los kits de viaje Porque nos vienen Muy bien Entonces Flores Tengo Que te gusta Te puedo dar A ver Con esto estaría Vale Perfecto Estoy impaciente Por señalar al jefe Lo que has traído Muy bien Bueno chicos Pues lo vamos a ir dejando Por aquí hoy Ya hemos visto Todo el tema De De la primera La primera cámara De estas No Ojito O sea La primera cámara Ya hemos descubierto Que había Unos topos Que los humanos Le ayudaron Que descubrieron La electricidad Esta mágica Que va por todos lados Lo que yo no sé Es que le pasó A los topos Y porque estos 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 De cornamenta Los carablin Estos Están aquí Asentados En el lugar De los topos Y la cuestión es ¿Quién sabe Que estoy mirando Las cámaras Y quién no quiere Que las veamos Quién no quiere Que se repita La historia Ojito con eso Se complica La trama Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Menuda trama Menuda trama